Precaución, este video puede contener lenguaje obsceno, radiación hiperactiva, síndrome del niño golpeado y... ¡Spoilers! 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 No digan que no se lo advertimos. Hola chicos, soy Crítico Insano. Hace un tiempo estaba pensando hacer una editorial. Quiero una editorial expresar mi opinión acerca de algún tema. El tema que yo iba a elegir era la televisión chilena. Pero, hace unas semanas, un mes más o menos, salió una nota en televisión que alarmó a toda la sociedad que le gusta el anime. Tanto Takus como no. Yo vi esta nota y la encontré bastante deplorablemente hecha. Creo que acabo de inventar esa palabra. Una nota que relacionaba los suicidios cometidos por unas chicas en Antofagasta, miembros de una secta, con el anime. Hay varias fallas en la nota misma, así que voy a verlas todas una por una y luego expresaré una opinión acerca del anime en sí y si es dañino para la gente. Como ya lo dije, vamos primero a reseñar este video, esta nota. Pero, voy a romper uno de los tabús que yo mismo me implementé cuando empecé a hacer reseñas. El ser kikilloso. Soy un poco kikilloso, pero no es justo necesario. Trato de no excederme. Pero esta vez voy a tratar de sacar hasta el más mínimo error para que vean lo mal hecha que está esta nota. Para que dejen de meternos el falo en el ojo a la gente que ve noticias y que ve la televisión chilena malmente llamado recurso cultural. Así que, vamos allá. Ah, antes de empezar, en este video pondré mi Jolly Roger en un punto un poco más alto. Cámara culi, ayúdame. Ahí. De lo que lo pongo normalmente, mi Jolly Roger, para tapar el logo del canal en el cual sale la nota. Aunque la gente no es weona y sabe bien qué canal es. Pero igual. Vamos allá. Seguramente usted ha visto a jóvenes que habitualmente se reúnen a leer anime o historietas vinculadas a la cultura asiática o japonesa. Ayer en Bienvenidos nos sorprendimos con las declaraciones que un profesor antofagastino hizo en referencia a esa realidad. No se debe estigmatizar la cultura japonesa a raíz de todo este trabajo o la investigación que se ha realizado. Pero sí hay un lineamiento con respecto a esa cultura a la cual está, incluso le comentan o lo influencen para que se suiciden. Hay libros que, lisa y llanamente, le enseñan a suicidarse a los niños. ¿Libros que te enseñan a suicidarte? ¿Se refiría a la de Death Note? Amigo, está totalmente perdido. Pese a que no hay claridad al respecto, lo cierto es que esa tendencia puede despertar fanatismo en los jóvenes, lo que no necesariamente los lleva a tentar en contra de sus vidas o la de los demás. Según el presidente de la asociación de escépticos, en nuestro país podría existir una mezcla de varias cosas. Uno podría pensar también entonces que todas estas agrupaciones están siendo influenciadas por multisidades de factores. Entre ellos las ganas por adquirirse al misterio, entre ellos el vudú, por ejemplo, el espiritismo, el develamiento de lo oculto, algún tipo de movimiento, cualquier tipo de sanación, digamos, espiritualidad, buscar el despertar de la conciencia, por ejemplo, hacer meditación, hacer yoga, todo este tipo de cosas de nuestra manera predisponen a las personas a ser víctimas de secta. El experto duda que el fanatismo por las historietas puedan llevar a los jóvenes a atentar contra su vida, pues argumenta que de lo contrario existirían muchos más suicidios de personas que son fanáticas de otras series, incluidas las de televisión que basan sus temáticas en psicópatas o asesinatos en series. Acabas de responder por qué el anime no está relacionado con los suicidios. ¿Cuál es el objetivo de tu nota ahora? Pero también es cierto que en nuestras calles vemos a jóvenes cuyo nivel de fanatismo llega incluso a su vida. Como los otaku que rayan con la cultura japonesa y cuyo nombre, según Wikipedia, es sinónimo de personas con aficiones obsesivas. Según Wikipedia, tu gran fuente de información en la cual basaste una nota a la televisión abierta que va a salir en todo Chile, ¡Wikipedia! Hay psicólogos japoneses que hablan del síndrome de octavo grado, que son tipos que una suerte de debilidad mental, y que ven anime, llegan a un punto en que tergiversa la realidad. Ellos prácticamente se creen que están viviendo en un mundo de anime, se creen personajes, creen en la magia y en mundos paralelos, pero esos son sujetos que vienen con una especie de debilidad mental, que son susceptibles a estos problemas psicológicos. Díganme, ¿no le llaman la atención esas transiciones en la parte cuando hablas de tipo? ¿Que justo al principio y al final lo cortan tan apresuradamente? ¿Saben por qué eso, no? Generalmente es un recurso que se utiliza cuando la persona está hablando antes de eso y después de eso y solo cortan un trozo de lo que dijo. Generalmente para sacarlos de contexto. Pero es mejor sembrar la duda que pecar de incrédulos. Simplemente digo eso. Habrían alrededor de 27 niños que estarían influenciados por el tema de esta red de un híbrido de tribus urbanas que se están reuniendo. Casi todos vinculados al tema de la cultura japonesa y asiática. Hay una información entregada por los mismos alumnos del Iseo de Hombre en este sentido acerca de libros en los cuales estarían influenciando también y provocando también una manipulación en ellos. Libros como el Necronomicon. Libros como los 9 libros censurados del manga en Japón y en Corea del Sur. No sé si soy ignorante o estoy inventando, pero nunca he escuchado esa hueá. Generalmente los mangas que son censurados son por tema de que contienen incesto, violación o quizá alguna vez es pedofilia. Pero no algo que te lleve al suicidio. También estarían siguiendo los pasos de un personaje llamado Lacer Crowley que hoy en día es considerado el padre del neosatanismo. Acabas de relacionarlos con Lacer Crowley, que es un ocultista muy conocido. Así que puede que alguien haya usado sus palabras para meterse en la mente de un adolescente y inducirlo a que se suicidaran. Es comprensible. Pero ¿qué tiene que ver eso con el anime? ¿Por qué sigues rebondando lo mismo? Si te refieres a Lacer Crowley que sale en The Greyman, está ya alto perdido. Efectivamente, el área más oscura del manga japonés se llama GOR. ¿Y qué chucha tiene que ver eso con lo que acaban de decir? Me llama mucho la atención cómo hila dos sucesos, dos partes de una historia que no tienen absolutamente nada que ver. Pero será claramente, si hubiese estado escrito, un punto aparte. Entonces, ¿por qué sigue con un efectivamente, siendo que no tiene nada que ver el GOR con Lacer Crowley o lo que dijeron anteriormente? Es como si pasara lo siguiente. Oye, ¿te diste cuenta de que mi guitarra es fea? Efectivamente me gustan los ponis voladores no identificados. Y allí están historias como Helsing, Shinheki no join. ¿Espera qué? Shinheki no join. ¿Shingheki no join? Shinheki no join. ¿Shingheki no pito? Shinheki no join. A ver, tengo entendido que en la facultad de periodismo les enseñan a pronunciar palabras de otro idioma. ¿Dónde está tu equivocación, siendo que tiene una K delante esa última palabra? Shinheki no kyojin. Puede ser complicado, pero no puedes haberte saltado la K, que es obviamente sonante, no es una H, no es muda. Mangas muy populares entre adolescentes en las que predomina la sangre, la brutalidad y alusiones al infierno. Y una historia bien escrita, en la cual los factores que tú dijiste están dentro de un contexto, el cual es totalmente plausible. A diferencia de muchas películas de Hollywood, o de teleseries nocturnas que transmiten los canales chilenos, en los cuales siempre muestran brutalidad y estupidez simplemente porque sí. Una web mexicana publicó en septiembre de 2011 un artículo que aseguraba que una secta japonesa usaba anime para promoverse. El artículo dice que el grupo se fundó en 1984 y que se hacían llamar la religión de la verdad, que combinaba premisas de distintas corrientes como el budismo, el cristianismo y la obra de Nostradamus. A mediados de los 90, este grupo comenzó un masivo movimiento de propaganda que tuvo como pilar fundamental que el anime. Así, por medio de cómics y dibujos animados, el líder, Choco Asahara, promovía el culto a su imagen y a sus creencias. El medio cataloga el fenómeno como interesante, ya que une el adoctrinamiento sectario con la cultura pop y la propaganda animada. Si te soy sincero, según todo lo que le dijiste, el tipo es un genio. O sea, usó la corriente de moda que estaba en su disposición en ese momento para propagarse. Para propagar su mensaje, el cual fuera errado o no, era un mensaje. Y utilizó el anime, que es el recurso más masivo en Japón, así que el tipo es bastante inteligente. Aquí, los que nos quieren mover a su secta y su idealismo, ponen palomitas en las calles. Carteles, carteles, los llenan. El recurso que tienen. Es mucho más inteligente el tipo que tú dijiste. Este mismo grupo fue el que en 1995 perpetró un masivo ataque terrorista con Gazarín, matando a 13 personas y dejando heridas a otras 5.000. ¿Podrán los anime influenciar negativamente a nuestros hijos? ¿Será posible que sean utilizados para sumar adeptos a una creencia desconocida? Sí, güedón. Están con lo Illuminati y con lo Anunnaki. Están metiéndose en la cabeza de la gente para cagársela. Con esos dos güedones. Escuática la conspiración culiada. Mística. Aliens.